Pachacuti Avanzando hacia el pasado Dentro de la cultura andina la dualidad está presente en todas sus creencias y manifestaciones esta forma de pensar y de sentir se hace evidente en el concepto que se tiene de lo femenino y lo masculino En el mundo de sus divinidades podemos encontrar que todas ellas están siempre acompañadas de su complemento como en el caso de los cerros si se le rinde culto a alguno de ellos como el Tata Zabaya siempre va a estar presente y considerada en esta ceremonia la mamá guanapa Lo mismo ocurre con las fiestas patronales que se celebran en los pueblos lugares donde los santos patronos nunca salen en la procesión solos ya que deben ir acompañado por una divinidad femenina como una virgen En el mundo andino desde sus inicios lo femenino ha estado asociado a la Pachamama a la madre tierra que es un concepto más abstracto en el gran útero que contiene todo hombres animales plantas ríos la Pachamama es la fertilidad la sangre que reproduce y da la vida y el Tata Inti es el masculino quien cumple la función de protector también en la vida comunitaria social y familiar el rol de la mujer y el hombre mantienen ese principio de dualidad en todas sus funciones bajo los principios de sus creencias donde la vida se concibe solo en pareja un hombre y una mujer sola no están completos la ideología el sistema de creencias que en gran parte de la comunidad indígena existe tiene que ver con el hecho de que solo no se vive así como las deidades siempre van en pareja la vida real la vida social no se no se puede pensar de a uno se dice chulia chulia no se puede andar que es solo un un como la textilería un caitito un hilo no hace nada no puede tejer con un no existe un hilo la unidad mínima son dos que es el chino entonces solo no tiene este signo negativo que pudiéramos entenderlo como discriminación no sino que tiene que ver con una pauta cultural una creencia de que solo se vive triste y se vive no se puede reproducir económicamente no se puede reproducir socialmente en la unidad familiar en el caso de la mujer representante de lo femenino de la fertilidad de la que nutre para la mujer casada su función está relacionada a la producción alimenticia como la agricultura ganadería alimentación doméstica comercio para ellas no existe una separación entre el trabajo doméstico y el trabajo productivo para la mujer aymara ambos forman parte de su rol dentro de la unidad familiar el hombre aymara participa en algunas actividades de la agricultura pero su dedicación productiva está orientada más en el comercio y el transporte que es tan difícil para vivir él es también quien representa a la familia socialmente y políticamente ante la comunidad sin embargo la edad en la cultura aymara es considerada como un signo de respeto y sabiduría por lo tanto una mujer mayor su opinión es relevante en el grupo familiar ya sea para hombres como mujeres más jóvenes en la crianza de los hijos el padre y la madre cumplen un papel preponderante en la educación y entrega de valores pero en ese proceso los parientes como abuelos abuelas tíos tías primos tienen una gran participación en la formación de los niños del grupo familiar los aymaras de las zonas rurales mantienen sus costumbres dentro de su vida familiar y su comunidad a pesar que gran parte de los jóvenes han emigrado a las zonas urbanas continúan con este esquema de vida practicando sus creencias y costumbres en la ciudad de las zonas a las zonas Gracias por ver el video.